Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta casa, al Obispado, y por tanto también a la sede del Museo Diocesano de Teruel y al Barracín. Estamos muy contentos de recibiros, además tanta gente joven, porque aunque la Iglesia ya no tiene esas posibilidades de fomentar la cultura como lo hizo antaño, sí que todavía tenemos la posibilidad de, por un lado, mostrar lo que la fe ha ido produciendo y ha ido convirtiendo en cultura, y por otra parte, en iniciativas como esta, conseguir que esa unión entre la fe, entre la cultura cristiana y la cultura contemporánea siga teniendo un punto de unión. Por lo tanto, muchas gracias a todos por venir, y como yo me tengo que ir enseguida, ya aprovecho para presentar a la persona premiada por este premio sencillo, pero muy significativo, el premio Espíritu. Gracias. 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 Gracias a José Antonio por sus palabras y la presencia de la alcaldesa también. Dar las gracias, por supuesto, a Fundación Pérvalis, que en definitiva es quien, con su aportación económica, nos permite gestionar un premio como este, un premio nacional, que, como podrán imaginar, es algo bastante complejo. Ya no solo sacar las convocatorias y darle toda la publicidad posible y ponernos en contacto con la gente que pensamos en donde puede estar, la gente que puede estar interesada en participar en el premio, sino recibir las obras, colocar las obras, alguna de ellas muy compleja, a una instalación bastante compleja, ¿no? Pero bueno, os insisto que hay que dar las gracias porque con esta colaboración podemos hacer este premio. En esta convocatoria, en esta ya segunda convocatoria, la calidad de los trabajos la podemos definir como excelente. Nos ha sorprendido gratamente, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido de las obras presentadas. Yo no he formado parte del tribunal de selección, pero imagino las vueltas que le habrán tenido que dar a las puntuaciones para valorar las obras recibidas con esta calidad. La cantidad de obras recibidas de todos los puntos de España nos anima a seguir trabajando en esta línea y esperemos que en ese tercer premio espíritu, que ya preparamos la convocatoria para sacarla lo antes posible, queremos que en ese tercer premio se mantenga esta calidad y podamos asentar esta iniciativa como un objetivo, algo que los artistas, cuando están en formación, cuando están en los distintos grados de las distintas facultades de Vidas Artes de España, lo tengan como referente. Como decir, bueno, nos presentaremos el premio espíritu del Museo de Arte Sacro de Tebrero. El agradecimiento es mío por invitarme por segundo año consecutivo a estar aquí acompañando este proyecto que a mí me ha parecido interesantísimo desde el principio, por tanto, yo quiero agradecer al Museo de Arte Sacro esta iniciativa y, por supuesto, a la Fundación Terbal y sin cuya participación no sería posible. Para el Ayuntamiento, estar presente activamente en todas las manifestaciones culturales de la ciudad es importante, pero además este es un proyecto en el que yo creo. Son dos ediciones y yo creo que los dos han sido de éxito y yo estoy convencida de que año a año este proyecto está llamado a seguir creciendo y a ser un referente para todos aquellos artistas, especialmente jóvenes, que, como me bien se ha dicho, que piensen en esta oportunidad para diseñar sus obras y para también tener la posibilidad de participar en un concurso que yo creo que es único en España y que, como decía hace un momento, creo que está llamado a ser un referente y, por tanto, hay que seguir trabajando en él, hay que seguir apoyándolo y, nada, simplemente dar la enhorabuena a todos los que han participado porque ya solo participar es un paso importante y, por supuesto, a todos los que han sido premiados y seleccionados y agradecer la labor que se realiza por parte del Museo que se ha convertido ya también en un referente cultural en nuestra ciudad. Muchas gracias y enhorabuena a todos aquellos seleccionados y premiados. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Pedro Luis antes de decir los premiados, por la parte que me toca de esa labor más de contacto con los materiales, con las obras, vamos a recalcar y a realzar las calidades de los materiales de las obras y de las técnicas de este año. Hemos recibido unas piezas que nos han permitido, desde la parte del diseño de la exposición, hacer un juego que se adapta muy bien con las piezas que tenemos en la colección permanente del Museo de Arte Sacro. Y es una de las cosas que antes de decir y nombrar a los premiados quería decir. Bueno, y ahora ya lo que estábamos diciendo. Voy a mencionar primero a las tres personas, a las tres artistas que han recibido la mención de Acesit. Nos acompañan algunas. Es Andrea Tolosa Cotoré, con Catarsis. Lidia Floría Muelas, con la Trinidad del Ser. Y Cristina Guerrero Rey, con Esbotos, que ha excusado su ausencia por estar en Salamanca. Bueno, muchas gracias. Luego, a lo largo de la visita, podemos un poquito hablar con vosotras. Y ahora vamos a nombrar al ganador del segundo premio Espíritu 2023, Alfonso del Moral, con su obra, Retablo, de Ícaro, o... José Indigo Religioso, de Caira Lima. Muy bien. A lo largo de la visita. Bueno, en primer lugar, y como no podía ser de otra forma, me gustaría expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al Museo de Arte Sacro de Teruel, a la Fundación Tervalis, a la diócesis, a Antonio García, a Pedro, a Belén, a Fran, y en general a todo el Museo por este premio, del cual me siento muy orgulloso. Orgulloso, en primer lugar, por, como habéis dicho, la alta calidad de las obras presentadas, por lo cual también quiero dar la enhorabuena al resto de participantes. Ha quedado una exposición de muy alta calidad y que dialoga muy bien con las obras de la colección. Y orgulloso, en segundo lugar, porque una institución así reconozca mi trabajo. Hacía tiempo que seguía la labor del Museo de Arte Sacro de Teruel por Instagram. Y, de hecho, eso fue lo que me animó a participar. Porque cuando uno piensa en un museo diocesano, quizás imagina una cosa un poco más desactualizada. Y, sin embargo, aquí ya veía que estaban llevando una gran labor de apostar por el arte contemporáneo. Entonces, a pesar de que, la verdad, estaba hasta arriba de trabajo, pero esa labor que lleváis haciendo un tiempo fue lo que me animó a participar, por suerte para mí, porque ahora estoy aquí. Y, bueno, me han dicho que quizás sería conveniente después, cuando estemos ahí dentro, hablar un poquito, dar unas pinceladas sobre el contexto de la obra. Así que ahora nos veremos allí. No voy a monopolizar nada más el discurso. Simplemente reiterar las gracias y a ustedes también por su presencia aquí. Aplausos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!